Paloma ajena, bailamos ahora Más de cumbia Y para todo el sureste Puro sabor Vamos a bailar final Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era una ña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Qué pesa, biche! ¡Cómo! Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasan sufrir, pasan llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Y todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor y qué pena! Y la esquina Lo baila Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasan sufrir, pasan llorar cuando te encuentres Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Y nos fuimos Para el cuarto de la cruz sobre Fui, fui, fui Oh, sí Ah, ¿te gustó?